¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Desde La Rosa TV, muchas gracias por estarnos acompañando. Hoy estamos aquí en el reclusorio Oriente, estamos varios medios de comunicación, abrimos unos 30 aproximadamente, esperando la resolución para Héctor Parra, si llevará este proceso detenido tras las rejas o lo podrá llevar el libertador. Vamos a ver qué es lo que dice el juez, yo creo que ya hace unos minutos nada más para esperar el veredicto del juez, qué es lo que va a pasar si sale de la cárcel. Mucha gente está deseosa de que salga Héctor Parra, mucha gente cree que es inocente, mucha gente lo toma así, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede aquí en este día, porque está completadísimo para Héctor Parra. ¿Cómo está mi queridísimo Charly? Muy bien Enrique, pues aquí en la expectativa de qué es lo que va a suceder con este caso, ¿no? Sí, porque puede que salga, puede que no salga, o sea, no sé si ese documental tiene mucho que ver porque salió y la abogada dijo que sí y que incluso van a hacer legalmente algo por esa promoción de ese documental que se hizo. Sí, claro, ayer lo comentaba de hecho la abogada de Héctor Parra, pero también cabe mencionar que también hubo personas de una asociación donde están apoyando también esta situación para que no haya ninguna situación así como se le manejaba en algún momento de supuesto tráfico de influencias. Exactamente. Vamos a ver qué sucede porque ya son casi dos años, un año y diez meses más o menos aproximadamente. De mucho hermetismo, de mucha incertidumbre, creo que estará pasando, de dimes y diretes en medios de comunicación, pero pues aquí, por supuesto, debe de haber una víctima y también pues no sabemos realmente hasta que no diga ya el juez quién es la víctima, ¿no? Exactamente. ¿Pero qué va a pasar ahora que diga el juez que puede salir de libertad Héctor Parra? ¿Qué va a pasar en ese? Obviamente ahí puede haber apelación y en esa apelación se puede llevar todavía otro medio año más. Pues sí, eso es lo que estaban comentando en este momento, que digan si el señor es inocente, no sé cuánto tiempo tiene que pasar, lo que sí es que tiene 24 horas la otra parte para poder impugnar esta situación. Sí, vamos a ver si lo hace, que estoy seguro que lo van a hacer si llega a permitir que salga, ¿no? Claro. Pero no sé, si le dice que sí, va a estar saliendo hoy, estará saliendo en la noche, en la madrugada. Esa es una gran incógnita. Muchas personas me han comentado que luego salen en la madrugada, ese mismo día. Sí, me ha tocado ver ese mismo día. O a veces pueden tardar al otro día, no sabemos eso, pero aquí estamos al pie del cañón y mojándonos, mi querido Enrique de la Rosa. Ya nos cae un aguacerazo aquí en el episodio. No, ve, ve cómo ando. Oye, pero si no llega a salir, híjole, qué triste también para Dani, que ha estado trabajando, ha estado luchando por su papá. Fíjate lo que son las cosas. Una hija lucha porque salga y la otra hija lucha porque se quede. Fíjate, en el caso de Daniela, lo comentaba hace rato en mi en vivo, que es una chica que no sé de dónde ha sacado tantos recursos para estar apoyando a su papá. Pues le hemos acompañado, vende tamales, vende accesorios, vende muchísimas cosas. Oye, qué poca que hace unos días, iba a traerle una despensa a su papá y no se la robaron. Se la robaron, exactamente, los de la aplicación, pero vamos a ver qué pasa. Mi querido Sebas, ¿cómo estás? Ven para acá, Sebas. Estamos acá, minuto de conocer si Héctor N. sale de la cárcel o se queda preso. ¿Qué va a pasar? ¿Está el ánimo aquí muy dividido? Pues ya son minutos nada más. Ha estado lloviendo todo el día, está horrible el clima. Oye, alguien me dijo, está lloviendo, va a salir Héctor Parra. Bueno, vamos a ver qué dictamina el juez. A minutos ya de conocer si sale o se queda. ¿Qué quieres tú de toda esa resolución? Yo no sé, no me atrevo a opinar. Tú has estado también aquí investigando, has estado cubriendo toda esta noticia. Yo espero que se haga justicia y espero de verdad que no se afecten tantas vidas. Porque la familia ya está fracturada. No, de por sí ya ves que dijo Daniela Parra que ya no la contemplaba como hermana Alexa. Yo admiro mucho a Dani porque ha demostrado un esfuerzo incansable. Sí, claro. Pero no somos jueces para saber ni para opinar. En minutos, aquí en el canal de Enrique de la Rosa, les informará. Vamos a estar aquí al pendiente. Mientras tanto vamos a platicar con Chabeli, que es otra de las compañeras que ha estado también al pendiente. Y ha estado también cubriendo toda esta información. Mi queridísima Chabela, ¿cómo estás? Bien. Oye, ya hoy es el día decisivo Chabela. Totalmente, ya después de casi, casi, casi dos años que ya estaremos viendo la oportunidad de decirle a Héctor Parra que era justo, no sé, lo que diga el juez. Y nosotros como reporteros pues tenemos que opinar y creo que el punto de vista de cada uno es totalmente diferente. Yo conozco a Héctor Parra diferente a todo lo que hemos visto en las historias y yo te puedo decir que me daría mucho gusto en lo personal, sin verme como medio de comunicación. Me daría mucho gusto saber esta noche que queda libre. Híjole, ojalá. Mira, yo tengo ese sentimiento también de que es libre. Tuve la oportunidad de entrevistarlo antes de que llegara, antes de que lo detuvieran. Y la verdad me daba mucha confianza. Y luego cuando conocí a Dani también, ver cómo apoyaba, cuidaba, protegía, luchaba por su padre, yo dije, este cuate no creo que sea culpable. No, y aparte creo que todos nosotros hemos vivido historias con ellos diferentes. Y yo sí me atrevo a decirles que si nosotros como reporteros pudiéramos hablar más allá de lo que nos permite un medio de comunicación, digo, la verdad es que sabemos historias tan bonitas y yo lo único que puedo cerrar todo esto es que el Héctor Parra que yo conozco y las historias que yo conozco de Héctor Parra, ahí se podrían dar cuenta del gran padre que puede ser, que es y que seguirá siendo. Yo, la verdad, me voy por ese lado más que por todo lo que hemos cubierto como periodistas, me voy por el lado humano y quiero decirte que la verdad es un gran ser humano. Pero qué tristeza ver una situación de este tamaño donde una hija quiere que salga de la cárcel y la otra hija quiere que se quede en la cárcel. Pues bueno, es que aquí sí estamos hablando de dos puntos de vista, dos pensamientos totalmente diferentes, pero a la vez similares en edades, pero yo creo que el interés siempre busca algo, ¿no? Siempre va a llevar algo y las dos tienen un interés. Uno creo que es el interés humano y el otro creo que es el interés, no sé si lo pueda decir abiertamente, como el interés del orgullo y de lo financiero. No, y es que además, además, ahorita, si llega a salir Héctor Parra como inocente, imagínate la que le viene a Alexa y a Ginny Joma, que son los que se están acusando a Héctor Parra, porque también... Que yo creo que del Héctor Parra que yo conozco, créeme, que yo creo que él va a salir y lo único que va a pensar es estar bien en su casa y después de un tiempo va a pensar en qué va a hacer con ella, porque yo puedo decir que como persona va a pensar si la denuncia o no. Es que es su hija. Y como padres muchas veces... Por eso mismo es lo que te digo, o sea, yo creo que aquí sí vamos a ver un ser humano que muchos, muchos, luego de repente llegan a dudar, pero la mayoría creo que sabe que es una persona buena. Híjole, ojalá y prevalezca lo que es la justicia y la justicia divina, porque muchas veces también la justicia del hombre llega para allá. Así es, pero bueno, dicen que nada más sabe en esta vida Dios y él mismo lo quisieron y yo creo que él ha hablado siempre claro, ha sido honesto, ha dado la cara y creo que ante eso, creo que Dios no va a ser injusto. Ojalá se ajusta a esta decisión del juez el día de hoy, vamos a esperar ya unos minutos nada más. Ojalá, que ya no vamos a ser unos minutos porque todavía dicen que va a ser como unos 40 minutos más, así que yo no, yo le echo de aquí que nos vamos, si bien nos va, nueve, nueve y media. Pues vamos a esperar. Ya sé. Chabeli, vamos a ver qué pasa. Gracias Chabeli. Chabeli Huerta de Venga la Tristeza. Ay, venga la alegría. Ay, Dios mío. Pues vamos a esperar a ver qué pasa con la resolución de todo lo que va a pasar con el juez, con toda esta situación. Habemos más de 30 medios de comunicación nacionales e internacionales que hemos estado cubriendo toda la información desde un inicio, desde que se dio en un programa de televisión de precisamente Sale el Sol, con Flavio Machuca, y después lo retomó TV Notas, donde pues descubrieron ahí también todo, todo lo que supuestamente se vivió. Compañera, ¿cómo está usted? Usted es Alondra, ¿qué? Alondra Perea. Pero vueltense para acá, compañera. Ay, hola, ¿cómo están? Bien. Hola, soy Alondra Espectáculos. ¿Sus redes sociales cuáles son? Alondra Espectáculos, Alondra TV Espectáculos en YouTube. ¿Usted cómo ve el punto de vista de toda esta situación de Héctor Parra? Pues mira, nosotros estamos platicando aquí entre los compañeros que queremos que salga porque ella merece esa justicia. Nosotros tenemos fe en que se haga justicia y en que la ley de verdad determine a favor de él. Y lo veamos aquí, ya salió. Pues ojalá, ojalá que prevalezca la justicia. Y más que nada, decíamos la ley divina, porque a veces, muchas veces, la justicia del hombre llega a fallar. Exactamente, pues la justicia divina, él todo lo ve. Y bueno, esperemos que se haga justicia y que salga pronto. Muchísimas gracias, compañera. Gracias. Bueno, pues vamos a seguir aquí pendientes de todo lo que estamos viviendo. Ahí están las cámaras, ahí están todas las cámaras. Estaba lloviendo, están cubiertas las cámaras, muchos medios de comunicación, muchos canales digitales también se encuentran aquí para llevar a cabo toda esta cobertura de lo que hemos estado viviendo el día de hoy. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, lo que sucede. Ya en un ratito le estaremos diciendo, pues, qué es lo que pasó. Yo creo que cortamos ahorita para, en un rato, darles ya la razón. Y cuando salga el juez, el abogado, vamos a darles completita la información para que ustedes estén enterando completamente de lo que sucedió allá en la audiencia en esta última edición para esta resolución de Héctor Parra. Muchísimas gracias. Estemos a pendientes porque en un ratito estará subiendo también lo que digan los abogados. Gracias.